Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, 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 llorona de un campo río. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio. ¡Gracias! No sé qué tienen las flores, llorona las flores. De un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores. De un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona aparece. Están llorando y cuando las mueve el viento, llorona aparece. Están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llorona. Tápame con tu reboso, llorona, llorona porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, llorona porque me muero de frío. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!